Siéntate, escúchame Cuanto te extrañe mi vida, cuanto te extrañe cariño No te marches por favor, nunca más Bésame, otra vez Esos besos que decía, lo mucho que me querías No te marches por favor, nunca más Ya no podré vivir Si te marchas de mi lado, ya no podré seguir Si te escapas de mi lado, ya no podré vivir Si te escapas de mi lado, ya no podré seguir Si te escapas de mi lado, otra vez Siéntate, escúchame Cuanto te extrañe mi vida, cuanto te extrañe cariño No te marches por favor, nunca más Bésame, otra vez Esos besos que decía, lo mucho que me querías No te marches por favor, nunca más Ya no podré vivir Ya no podré vivir Ya no podré vivir Si te marchas de mi lado, ya no podré seguir Si te escapas de mi lado, otra vez Si te escapas de mi lado, ya no podré vivir Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Baila, 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 baila Baila, baila, baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila